También fuiste un poco perdiendo el rato con Mosquera, ¿no? Tú terminaste jugando en reserva unos partidos, porque tú comentaste que era para no perder ritmo, más que todo, porque se especuló que era por disciplina, pero no fue así. Fue para que tú tengas ritmo de juego. ¿Tú cómo tomaste esas decisiones del técnico? ¿Hablaste con él también, con Roberto, en ese tiempo que no te estaba poniendo mucho? No, por supuesto, por supuesto. Por eso te digo, siempre hubo muy buena relación con Roberto. Y la gente que jugaba reserva, obviamente, fue ambos que vimos que en ese momento era lo mejor. Jugué un par de partidos, si no me equivoco, y la verdad, después volví a jugar en el primer equipo y me fue muy bien. Entonces, por algo siempre se hacen las cosas, ¿no? ¿Te hubiera gustado que Roberto termine ese año como ET de Alianza? Siempre es bueno eso. A cualquier equipo eso le viene bien, ¿no? Porque eso deja que el proyecto y las programaciones se cumplan, se concluyan, ¿no? No siempre se concluyen y se cumplen como uno tiene pensado, pero siempre es bueno respetar los procesos, ¿no? ¿Y cómo fue cuando te comunicaron que ya no serías tomado en cuenta para el 2007? ¿O cuándo te comunicaron eso? No, perdón, que nunca me lo comunicaron, ¿no? Siempre yo tuve que, bueno, cuando dije que no me iban a renovar, tuve que aceptar otras cosas que tenía, ¿no? ¿Te molestó un poco a ti ese tema que no te comuniquen que ya no ibas a seguir por el plantel? Es que, a ver, te explico, hoy en día ya, eso casi ningún equipo lo hace, ¿no? O, bueno, al menos eso es lo que tengo entendido yo. Pues no me molestó, al contrario, yo me fui bien, me fui tranquilo, me fui agradecido con la institución. Fue bonito mientras se suben a Alianza, volver a ver a mi familia prácticamente, porque la mayoría de trabajadores que conozco de niños siguen ahí. Entonces, la verdad, yo me fui tranquilo y no fui contento, ¿no? ¿Tú sientes que en esas dos etapas que has tenido en Alianza has podido dar más? Siempre se puede dar más. Siempre uno quiere dar más, pero también siempre se puede dar más. Lastimosamente las cosas a veces no salen como uno quiere, pero así es, ¿no? O sea, creo que si hubiésemos salido campeones estaríamos hablando de otra historia. Pero el fútbol no es un deporte individual, es un deporte colectivo, y cuando las cosas no marchan, lastimosamente es difícil. Y que alguien sobresalga, ¿no?